Hola que tal gente de youtube y les traigo un nuevo video gente, les traigo la solución al SBC de Fabregas que es el día de hoy, 140.000 monedas que vale esta carta No me parece que valga la pena porque es difícil hacer la química y aparte de que es difícil hacer la química no me convence en su estatal todo Pero pues ya dicen cada quien se hace solución tener este Fabregas o eso, tal vez para hacerle química a su villa Bueno gente, no dan los mejores sobres tampoco de la historia, pero pues vale 140.000 monedas, vamos a la primer plantilla La primer plantilla vale cerca de 40.000 monedas únicamente, no dan como mencionaba los mejores sobres de la historia Vamos en portiría con Bauman, pero pues algo puede comparar con los sobres, yo diría que saldría por unas 120.000 Bauman 1200 monedas en Xbox 1000 en Play, luego tenemos al señor Muniain por la lateral derecha Este Muniain que vale 950 monedas en Xbox 1000 en Play El mediocentro ofensivo colocado como central es Metsulo Seal Este Seal 5400 monedas en ambas consolas Luego tenemos a un mediocampista otra vez de defensa, es Delany y esta vez, Thomas Delany Delany 1300 monedas en Xbox, 1500 en Play El lateral, perdón, perdón, la carta especial que colocamos aquí, porque nos pidió NIF el equipo es Philip Max Vamos a buscarlo Philip Philip Max, aquí está Este es Philip Max que ronda los 10.000 monedas, baratito, prácticamente descarte Luego tenemos aquí English Command Por la lateral izquierda 6100 monedas en Xbox, 6500 en Play Primer central, tenemos a Demir Bey Vamos a buscar a Demir Bey Demir Bey, 2000 monedas en Xbox, 1500 en Play Siguiente mediocampista central Vamos a Leon Goretzka Este Leon Goretzka, 5800 en Xbox, 6200 en Play Como medio derecho Mario Gotze Mario Gotze, aquí lo tenemos 1200 en Xbox, 1400 en Play Delantero Este ya no es de la Bundesliga, pero es un alemán en el señor Cruz Max Cruz 2700 monedas en ambas consolas este Cruz Y el último jugador que tenemos en la plantilla es el señor Boland Kevin Boland Este Boland, 1200 monedas en ambas consolas Como hemos cumplido perfecto todos los requisitos gente Vamos a la siguiente plantilla Que es la de la Liga Esta ya nada más pide valoración, no pide carta IF Pero aún así es más cara porque pide una valoración muy alta En portería tenemos a Courtois T-Watt Courtois Prácticamente es lo más caro del equipo 26.000 monedas en Xbox y 30.000 en Play Luego vamos con el lateral derecho que es James Rodríguez James, 10.000 monedas en ambas consolas El otro es José María Jiménez José María Jiménez, aquí está 13.000 monedas en Xbox y 10.000 en Play Este es José María Jiménez Lateral izquierdo, Javi Martínez Aquí está un media 84 5.100 en Play y 5.900 en Xbox El último central es William Carvalho O Carvalho, Carvalho, ¿cómo se diga? William Carvalho Este William Carvalho, 3.000 monedas El mediocampista defensivo es Asier Iyarramendi Yarramendi, 3.000 monedas en ambas consolas Mediocentro ofensivo es Santi Cazorla Santi Cazorla, 1.000 monedas en Play, 1.400 en Xbox El mediocentro por la otra parte es Eberbanega 3.000 monedas en ambas consolas Extremo a derecho tenemos al señor Di María Ángel Fideo Di María 17.000 monedas en ambas consolas El delantero centro es el señor Icardi Icardi Deus 9.800 monedas en Xbox y 9.000 en Play Y el último jugador de esta plantilla es el señor Kinglis Coman Kinglis Coman, 6.100 monedas en Xbox, 6.000 9.000 en Play Y con esta compra tenemos la CBC, gente Dejen su like, comenten y suscríbete para extrañar más videos, gente No olviden seguirme en Twitter y Twitch que está en la descripción Bueno, Twitch, busquenme, gente, no está en la descripción Y hasta el próximo video